Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas Dios les bendiga les saluda Roberto Vega nuevamente con nosotros el Señor en esta mañana para regalarnos su palabra para darnos la buena nueva hemos estado estudiando meditando a través de la predicación de la enseñanza un poco de discipulado y es lo que vamos a seguir haciendo esta mañana de domingo. Agradecerles a todos sus oraciones agradecerles sus mensajes agradecerles todo el apoyo que se recibe por parte de ustedes esta mañana vamos a reflexionar acerca de otro aspecto del discipulado porque anteriormente he estado explicando un poco la parte introductoria hoy vamos a un tema por demás interesante. Para ello vamos a estar en la carta a los hebreos carta a los hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 4 así que busque por ahí en su biblia le doy un momentito carta a los hebreos casi al final muy cerca del apocalipsis capítulo 12 versículos del 1 al 4 y yo voy a leer para ustedes. Dice así por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Acompáñeme hermano hermana a orar este tema para que el Espíritu Santo en esta mañana te dé como decía el profeta Jeremías oídos de discípulo y que esta alegría sea la alegría esta palabra esta alegría sea realmente la alegría de tu corazón. Bendito Dios en esta mañana queremos agradecerte tu misericordia queremos agradecerte Señor que estas palabras Señor que nos alimentan que nos llaman que nos animan sean palabras Señor que caigan en buena tierra que den fruto que den. Realmente para nosotros Señor el camino que nos den el camino que nos enseñen el a dar fruto como tu misma palabra también lo testifica al 30 al 60 al 100 por ciento. Que el Espíritu Santo Señor nos inquiete que el Espíritu Santo redargüe a las partes más íntimas de nosotros para que esta palabra entre en contacto entre en comunión con nosotros en un seguimiento verdadero en un seguimiento que tiene que ser de verdaderos discípulos. Señor quiero pedirte también por mí por el predicador para que el Espíritu Santo sea el que me guíe para que esta palabra Señor sea enseñada con toda la revelación que tú has querido dar que no me aparte ni izquierda ni a derecha sino que el Espíritu Santo toque sus corazones y que esta palabra sea efectiva en dar fruto en aquel que la escucha con deseo. En el nombre de Jesús te lo pido amén y amén. Habíamos estado meditando los últimos dos domingos y con eso voy a hacer mi introducción. Había yo hablado un poco sobre el llamamiento de Mateo y si usted recuerda el llamado de Mateo se da en el mismo evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 9. Yo me voy a detener para la parte introductoria en un solo versículo cuando dice en el versículo 9 que Jesús vio a un hombre. Jesús vio a Mateo porque el tema va muy relacionado con esta palabrita que estoy mencionando. Jesús iba pasando y vio a ese hombre. Lo vio no como una casualidad, no lo vio porque iba pasando, no, no, no. Cuando Dios mira a alguien y le llama es porque Jesús tiene algo con esa persona. Tiene un plan, tiene algo que hacer, tiene algo que ofrecer y también tiene algo que pedir. Y me gusta ese versículo cuando dice y vio a un hombre y ese hombre era Mateo. Dios lo vio. Dios hombre, Jesús, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, nuestro Redentor, vio a Mateo. Así como lo ve a usted, así como me ve a mí. También había reflexionado en la última prédica sobre Pedro. Pedro ante sus negaciones. En la última negación, en la tercera, a Pedro le reclaman, lo increpan y le dicen, además se te nota como tú hablas. Y él con juramento y maldición niega a Jesús. Y en ese momento canta el gallo y él se recuerda, cae en la cuenta qué es lo que estaba haciendo. Sin temor a equivocarnos, aunque no lo dice el Evangelio. Pero si él estaba en la hoguera, estaba en ese fuego tratando de calentarse y Jesús estaba en medio siendo vituperado, siendo maltratado, siendo enjuiciado. No tengo la menor duda que Jesús, estando ahí siendo maltratado, cuando sonó ese canto del gallo, esa mirada de Jesús se fijó en Pedro. Y se fijó en Pedro no para reclamarle, sino reconociéndolo. Porque si la gente reconocía en las palabras de Pedro que él era discípulo, cuanto más su maestro, su maestro fija los ojos en Pedro para recordarle que él es un discípulo. Con esta pequeña introducción de los últimos dos temas, quiero entonces caer en lo siguiente. Dios es un Dios que ve, es un Dios que no es indiferente, es un Dios que nos mira. Por tanto, si él, así como lo hizo con Mateo y lo hizo con Pedro, que ve y con su mirada, él entra en un primer contacto con nosotros, lo mismo debemos de hacer nosotros. Nuestra mirada debe de estar fija en él, o debería. Por tanto, a este tema de domingo le he querido llamar puestos los ojos en Jesús. Como parte de una serie de temas que voy a desarrollar en los próximos domingos, tratando de seguir una secuencia, porque creo que es el discipulado la respuesta para la iglesia en este momento. Y antes de ahondar, quiero explicar por qué un discipulado, porque mucha gente piensa que estos temas son a veces, ah, es que he discipulado, es lo mismo, como que aburrido, no. Yo quiero hablar de la fe, yo quiero hablar de la fortaleza, yo quiero hablar... Estos momentos son difíciles, claro lo son. Sin embargo, hermano, la iglesia por un buen tiempo, debido a esta situación atípica, no ha podido reunirse. Y hay mucha gente que ya demostró que a solas se lo llevó la corriente. Por tanto, nos vino a desnudar y a poner en evidencia que no había discipulado, no habían seguidores, habían amantes de ir a reunirse, pero no habían en la soledad, no habían seguidores. No habían hombres y mujeres ardiendo por buscar a Jesucristo, sino un grupo de seguidores que se sentían contentos de estar en grupo. Y no me, por favor, no me tome a mal ni me malentienda esto, pero es la realidad. Y Jesús quiere, como yo le dije hace muchos domingos, en su soledad Él quiere que usted sea discípulo, quiere que usted tenga comunión con Él, que le hable, que le busque, que le platique, y que en el grupo usted sea el cuerpo de Cristo, donde esos muchos discípulos que forman un solo cuerpo, adoran a Dios, bendicen a Dios, bendicen a la sociedad, bendicen a sus hermanos, son respuestas. Llega alguien con miedo, llega alguien con angustia, hay un grupo, hay un cuerpo de Cristo que tiene respuestas. Pero si los que están reunidos es un grupo que solamente está llenando su soledad porque no les gusta estar solo en su casa, hermano, hermana, esa es la triste realidad y por eso creo que el discipulado debe de ser para nosotros una respuesta. Por eso es que he querido desarrollar temas de discipulado para que nuestra fe y nuestra relación con Jesucristo sea real, sea de verdad, sea para nosotros una vivencia verdadera del cristianismo, sea algo que disfrutar. No seamos en la casa personas que solo viven con miedo, personas que solo viven esperando lo peor, personas que viven esperando, pegadas a la televisión, escuchar noticias y esperar un montón de ahora tantas profecías mentirosas, tantas cosas, tanta conspiración, tanta información que no es cierta, tantas exageraciones. Cuando hay un discípulo o una discípula en un hogar que tiene relación con Jesús, voy a hacer un paréntesis, en Hechos de los Apóstoles se da un caso cuando Pablo iba en una barca y la barca se estaba hundiendo y todos estaban afligidos. ¿Saben cuál fue la respuesta de Pablo? Yo ya oré con Dios y aquí nadie va a morir. Él ya me lo dijo. Esa confianza de ese siervo, esa es la confianza que hace falta últimamente en estos tiempos. Y no es como algo positivista o algo que yo le vengo a contar que con milagros y que Dios es el Dios de milagros y solo los milagros. Sí, Dios hace milagros, pero yo no sigo a Dios por milagros. Yo sigo a Dios porque Él es mi Salvador, mi Redentor y tengo una relación con Él. Eso es lo más importante. Entonces, viendo esta reacción de este hombre de Dios como Pablo en ese momento, hacen falta discípulos y discípulas que tengan los ojos puestos en Jesús y que tengan respuestas de Jesús, que es lo que necesitamos. Entonces, podemos decir entonces que al leer esta palabra, el capítulo 12, versículo 1, me gusta cómo lo comienza porque nos dice que tenemos alrededor una nube grande de testigos y que hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay una nube de testigos. Es decir, no solo somos nosotros. No estamos solos. Hay mucha gente, hay muchos guerreros y guerreras, hay muchos hombres y mujeres de Dios que han dado testimonio y dan testimonio que lo que se predica desde los púlpitos es cierto, que la relación con Jesucristo es cierta, que existe, que da respuestas. Por tanto, el pecado que nos acecha. Me gusta cómo lo comienza porque voy a hacer una unión entre lo que le pasó a Pedro y con lo que ahora vamos a reflexionar. En las negaciones de Pedro, Pedro cometió el pecado de jurar y maldecir. Una mirada fue la que a Pedro lo reventó interiormente porque cantó el gallo, se acordó y seguramente vio a su maestro que estaba enfrente y que nos dice el último versículo que lloró amargamente. ¿Cuándo llora uno? No hay personas que lloran porque son sensibles, pero hablemos del llanto que trae fruto, el llanto que nos trae conversión, el llanto que realmente por llamarle así vale la pena. No, no llorar por una película, no llorar por una novela, no llorar por algo que no vale la pena. Está bien, somos sentimentales, somos seres humanos, está bien expresar nuestros sentimientos, pero al final lloramos por la novela, hermano, hermana, y tu vida es mejor. Lloró por la película, en el cine y llorando porque murió la protagonista, el protagonista y eso te llevó a ser mejor. Yo le hago una pregunta antes de adentrarme a esto. ¿Usted cuándo fue la última vez que lloró como lloró en la película por su pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted en una oración personal se quebrantó delante de Dios por lo que usted ha cometido? ¿Cuándo fue la última vez que usted delante de Dios se quebró como niño confiado delante de ese Dios santo que le ha dado salvación, que le ha dado a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador y Redentor? ¿Cuándo fue la última vez que lloró por miedo, que lloró porque algo había adentro? Quizás, hermano, llevamos bastante tiempo, algunos quizás años y algunos quizás nunca. ¿Por qué el discípulo pone su mirada donde no debería detenerla? Pedro, al estar en ese lugar y verse confrontado, lo primero que hizo fue negar. Él negó, pero cuando cantó el gallo y vio de frente esa mirada, se sintió confrontado y lloró amargamente. Miren, hermano, a mí ese versículo me da, me da tanto para mi vida porque me demuestra que este hombre de Dios, Pedro, era un hombre que realmente Jesucristo lo amaba y lo amaba como lo ama usted, como me ama a mí y nos ama a todos porque Jesús no tiene preferencias y cuando digo esto es porque cuando Pedro tiene la oportunidad de ir a llorar amargamente es porque al momento de la negación, al momento de caer en lo más hondo, al momento de decir esas palabras amargas, esas palabras altisonantes, esas palabras horribles de juramento y maldición, de atener enfrente al maestro y decir yo no conozco a este hombre y a saber con qué palabras lo negó, qué ofensa, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es él. cuando era un íntimo, eran íntimos, era el que la noche anterior había estado comiendo con él en la última cena y antes se lo he explicado en la mesa de los judíos no come cualquier persona, comen sus amigos, come gente de confianza, no come cualquiera y esa cena, esa santa cena que tuvieron como se le conoce, ese momento cuando ellos celebraban la Pascua seguramente se cantaron salmos, algunas oraciones porque era algo bien solemne lo que se celebraba y Jesús estaba con sus íntimos y las palabras que dijo Jesús cuando él estaba celebrando ese momento de la santa cena fueron cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, es decir, que ese Pedro que estaba ahí era de sus íntimos, era de su, como decimos a veces, uña y carne, eran bien unidos y ese mismo que lo está negando es Pedro. Tuvo que cantar un gallo y ser confrontado con una mirada para que él se cayera en la cuenta que estaba cometiendo un error, que estaba siendo acechado por el pecado. Como nos lo dice la carta a los hebreos y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, el pecado, cuánto mal le hace a la humanidad el pecado, cuántas arrastradas nos da y nos sigue dando el pecado. Cuántas situaciones dolorosas, destructivas, a veces irremediables nos ha dejado el pecado porque somos esclavos, somos personas que tendemos tristemente al pecado. pero cuando Pedro estaba cayendo, cuando Pedro cayó en lo más hondo, hubo una mirada, que esa mirada fue la que lo cambió porque los ojos de Jesús, la mirada de Jesús estaba puesta en Pedro y Pedro seguramente no tenía en ese momento puestos sus ojos en Jesús, pero cuando cantó el gallo y fijó los ojos en Jesús, Pedro dice, la escritura fue y lloró amargamente. usted cree que Jesús no tiene los ojos puestos en usted. Usted piensa que por lo que ha vivido y experimentado o hace, Jesús no tiene los ojos puestos en usted. Yo les quiero decir a ustedes esta mañana y se lo quiero decir con con ánimo de que despertemos Jesús tiene la mirada puesta en usted. A Jesús le interesa usted. Sí, aunque usted no lo crea, aunque usted diga que no, aunque usted diga que lo estoy diciendo y porque yo no he sufrido lo que usted ha sufrido o todo lo que decimos que yo no entiendo lo que a usted le pasa, probablemente, pero si hay un Dios que lo entiende y hay un Dios que sabe que te está pasando y ese Dios te está viendo. Ese Dios tiene la mirada puesta en usted. Así como con Pedro cuando se cayó en lo más profundo, Jesús mira cada vez que usted se come su pecado, Jesús pone la mirada en usted y te mira fijamente para que lo volvas a ver a Él y no al pecado que nos seguimos comiendo y nos hemos comido y que tanta destrucción en nuestra vida sigue provocando. Pero Jesús está viéndote, está pendientemente viéndote para ver si tu mirada vuelve a verla a Él. Me gusta cuando dice la carta a los hebreos puestos, como se llama el tema, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, hermana, cuando nosotros nos caemos en el pecado y el diablo nos agarra como que si somos pelota, nos agarra como que somos trapo sucio y nos devanen a tierra y empezamos a comernos todo eso y nos hace el daño que nos ha hecho el sufrimiento que nos ha provocado. ¿A dónde está tu mirada? Hermanos, si que el pecado lo que hace es que lo que miremos es condenación y claro el que peca si dice la palabra en la carta a los romanos que la paga del pecado es la muerte definitivamente que la es pero esa es la misión del pecado si el pecado que estamos cometiendo el pecado nos hace ver la muerte la tumba la condenación la culpa pero Jesús vino a pagar eso hay que volver su mirada a él si usted que está viviendo en el pecado hoy no le voy a nombrar muchos pecados no hoy se lo voy a dejar a que el Espíritu Santo le señale hermano creo que tiene más fuerza creo que tiene más efectividad y creo que es más íntimo para ti que el Espíritu Santo te confronte y te diga y te señale que te le ponga luz a eso que está aquí adentro que no queremos dejar sí es el pecado el pecado que lo tomamos como el agua y lo comemos como la comida diariamente ¿por qué? porque estamos viendo donde no deberíamos de ver y el pecado lo que ha logrado en nosotros es apartar la mirada nuestra de nuestro amadísimo Señor Jesucristo voy a ahondar en esto en un momento pero quiero darte ciertas ideas hermano de por qué te estoy diciendo esto nuestro modelo a seguir es Jesucristo nuestro modelo para ser discípulos y poder nosotros reproducir la imagen de Cristo es seguir a Jesucristo es seguir su modelo para ello hay que ver lo que él hace para yo tener testimonio y como lo dice también acá la carta a los hebreos dice que tenemos una gran nube de testigos tenemos mucha gente que atestigua que esto es cierto que la vida espiritual tiene resultados si nosotros queremos ser modelos de Jesucristo nosotros tenemos que ver y seguir a Jesucristo para ser como él y reproducirlo a él pero a dónde estamos viendo nosotros si mi modelo es Jesús yo tengo que ver a Jesús en esto hay que tener mucho cuidado porque la relación con Jesús es algo genuino la relación con Jesús no es andar la Biblia abajo del brazo y andar como que uno anda con un espado o un garrote diciendo al hermano que si verdad que a dónde se va si hoy se muere hermano tenemos que cambiar nuestra metodología de evangelización tenemos que cambiar nuestro viejo estilo de caerle mal a la gente lo digo con mucho respeto y perdónenme no se me ofendan pero tenemos que cambiar nuestro estilo cae mal de evangelizar a la gente si mi vida no es atractiva porque yo no sigo a Jesucristo sino que me alegra más ir al baile si me alegra más ir a ver un partido si me alegra más hacer dinero si me alegra más póngale lo que usted quiera y la gente lo mira en mí me conoce y yo me autoproclamo seguidor de Cristo pero mis frutos no son los de Cristo entonces la gente no me va a creer mal le voy a caer cuando yo llego con el bibliazo no hermano es nuestra vida por tanto un modelo a seguir es Jesús sus acciones y aquí también me quiero meter a otro problemita que tenemos en las iglesias seguir a Jesús claro es ser amoroso pero mira hermano ser amoroso no es andar regalando abrazos ni tirando besitos como algunos piensan hay gente que piensa que Jesús nos enojaba si él se enojaba pero no se enojaba como nosotros porque yo creo que Jesús en el templo no estaba muy contento creo que ese día se asustaron mucho porque lo vieron enojado el discipulado es ser como usted es si aunque sea cara seria te lo dice alguien a quien por toda su vida le han dicho mire que usted es muy serio a mi al principio créame me daba cierta frustración pero llegue a entender que Dios me hizo así y el me ama así pero yo soy serio pero yo no soy inaccesible yo no soy una persona grosera no soy alguien de que esa seriedad significa maldad no ¿por qué hermano? porque caemos entonces en actuar en la iglesia entonces es un club de teatro y con todo respeto hermano porque el discipulado uno en el discipulado uno se mete en situaciones así bien bien detallistas entonces yo quiero que usted se instruya realmente y a veces a mí me ha tocado ir a muchas iglesias y en entrada hermano y lo abrazan y Dios lo bendiga miren si es sincero cuánto se lo agradezco pero hermano si a veces a veces en el parqueo cuando le han pedido ahí los hermanos servidores que están pidiéndole a los hermanos que que se parqueen bien ¿verdad? por favor en el amor de Jesús a veces le dan unas respuestas hermano que nada que ver con el abrazo que le están dando a uno en entrada ¿verdad? estaré tocando fibras sensibles gloria a Dios si las estamos tocando ese es el discipulado el discipulado es seguir a Jesús un modelo yo no puedo ir a abrazar a mi hermano en entrada y allá en el parqueo le hice mala cara y le di una mala respuesta y a saber qué más le dije no el modelo es Jesucristo y nuestras acciones deben de ser por tanto las acciones de Jesucristo deben de ser consecuente con lo que creemos ¿por qué? porque estamos viendo un modelo nuestros ojos están puestos en él ¿verdad? a veces en las iglesias también se dan ciertos dichos y está bien hermano que dichos preciosos pero que sean ciertos uno va a veces nos pasa mucho a nosotros a mí me pasa y ¿cómo está hermano? Dios lo bendiga en victoria que bueno me gusta si es en serio y si es verdad discípulo de Cristo discípula de Cristo bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo pero si usted lo que está haciendo es fingiendo ay discípulo ¿cómo? o sea no podemos decir que andamos en victoria si el diablo nos acaba de pegar una gran arrastrada no podemos decir que andamos victoriosos si andamos con un gran cargo ahí en el corazón hermano no es malo andar cargos en el corazón no es malo que tú te hayas equivocado el discípulo es sincero el discípulo es honesto porque está viendo a Jesús Pedro cuando cometió esa negación con juramento y maldición esa mirada no era una mirada de alegría una mirada triste de dolor pues Jesús prefiere esas miradas que andarle diciendo yo ando al mundo yo ando en victoria y con el corazón carcomido yo ando en victoria y en la noche arrastrado por el pecado y ahorita arrastrado por el pecado y con un gran miedo sin dinero sin trabajo con una vida destruida que victoria va a tener tu vida por eso es que el cristianismo a ese nivel nos lleva a culpar a Dios y a no creerlo ¿por qué? porque la estructura el grupo nos enseñó a creer en dichos nos enseñó a poner la vista en dichos nos enseñó a poner la vista en proclamaciones vacías la única respuesta del cristiano es ver a Jesús y seguirlo a Él no me siga a mí no diga lo que yo digo mire a Jesús y si usted en mí mira a Jesús a ese es el que tiene que seguir yo he probado el dolor yo he probado la caída amarga en el pecado y tener que levantarme a veces escucho a mis hermanos y me cuentan sus caídas me cuentan yo no los tengo en un pedestal como hombres llenos y águilas voladoras por los altos son seres humanos que sé que se van a equivocar y que me van a fallar y que me pueden lastimar porque yo tengo mi mirada en Jesús yo no tengo águilas volando en el cielo que nunca se van a caer el único que no cae se llama Jesucristo y el único que levanta también se llama Jesucristo siete veces cae el justo dice el proverbio siete veces lo levanta el Señor eso es lo que Dios quiere no confiemos como discípulos en lo que nos ha dicho el grupo ojo dije grupo no me vaya a malentender que yo dije iglesia cuidadito hermano cuidadito porque también los discípulos y con todo respeto pero se lo voy a decir claro los discípulos también perdón discípulos no algunos que se autoproclaman discípulos porque eso no de discípulos también les gusta el chisme y la calumnia eso también nos aleja la mirada de Jesús porque cuando nosotros decimos cosas o reproducimos cosas que no son ciertas usted no está viendo a Jesús usted está viendo otras cosas por eso yo escucho con atención que viene un gran terremoto de ocho horas dicen santo Dios pero ni dicen de la palabra de Dios dice que el profeta más grande fue Juan Bautista el hombre más grande ni a Juan Bautista le oí semejantes revelaciones divinas y estas personas diciendo que que un terremoto de ocho horas hay que poner la mirada en Jesús ¿a quién está siguiendo usted? ¿a líder? ¿a quién está? ¿a dónde tienes tantos ojos? ¿en el celular? ¿en la mujer? ¿en el juego? ¿en el carro? ¿en el dinero? ¿dónde? ¿le sigo ayudando? ¿usted sabe dónde está su mirada? por eso viene el diablo medio lo toca para abajo porque nuestra mirada no está en Jesús usted quiere reproducir a Jesús y ser modelo nuestra mirada tiene que estar fija en él porque dice su palabra como lo hemos leído él es el consumador de la fe él es el consumador de la fe él es el que le da sentido a lo que nosotros creemos miren hermano puedo hablar un poco de mí yo me acuerdo hace varios años muchos años cuando yo me gradué yo estaba en El Salvador yo nací allá y yo me acuerdo que me acababa de graduar con mi licenciatura en contaduría pública había estudiado seis años y yo puedo agradecerle a Dios se lo digo para glorificar a Dios no para que usted me eche flores de mi facultad yo fui la nota mayor aquí en Estados Unidos es ah pero allá es de uno a diez y yo me era un nueve y algo nueve punto algo era mi 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 promedio total de notas pero de mi facultad no de toda la universidad no no de mi facultad de contabilidad del que se iba a graduar yo era el que tenía el puntaje más alto me gradué con honores puedo alabar a Dios y glorificarlo porque fue un fruto de Él Él me dio todo para yo poder lograr eso pero yo me recuerdo cuando yo me gradué y me dieron el título ¿verdad? el diploma el cartón como decimos allá ¿saben hermano? que el día que me lo dieron que yo fue a recibirlo fue el único diploma que venía con un error le habían escrito mal mi nombre y yo bueno me sentí triste pero bueno tenía arreglo lo mandé a la universidad la universidad lo arregló pero el día que yo fue a traer ese ese eh diploma a la universidad yo estaba pasando un momento bien difícil en mi vida no tenía trabajo no tenía dinero y yo tenía que ir a traer ese diploma y yo solo tenía unas monedas confiado me fui a traerlo pero solo tenía para tomar el autobús para irme para regresarme yo estaba confiado que me iba a encontrar unos compañeros y esos compañeros no estaban no había nadie que yo conocía para variar comenzó a formarse una gran tormenta me dieron el diploma en un en una bolsa y no encontré a nadie y me dio vergüenza decirle a cualquiera que me regalara dinero para tomar un autobús de regreso a mi casa me cayó una gran tormenta encima y yo venía caminando eran aproximadamente unos seis millas y media más o menos para mi casa la distancia más o menos y me cayó la gran tormenta y yo iba con mi diploma caminando llorando en la calle iba triste viendo hacia el suelo llorando ¿por qué? porque fue el mejor de mi facultad y no tenía ni para subirme al autobús como usted también puede estar esta mañana iba con mi diploma en Centroamérica en toda Latinoamérica creo se le dice el licenciado el licenciado iba sin un cinco aguantando una gran tormenta porque no tenía nada iba bien triste iba llorando en la calle iba deprimido iba yendo hacia el suelo nunca olvido eso iba con una tristeza y sabe por qué le cuento eso porque cada vez que me acuerdo recuerdo que yo solo miraba para el suelo así nos pone el pecado y así nos pone la frustración y así nos pone la tristeza Dios te está viendo el pecado te destruye te pone a ver para abajo te pone a ver que tu vida está destruida si hermano viendo para el suelo su vida está destruida si definitivamente su vida está destruida viendo para el suelo si su vida no tiene remedio pero cuando volvemos a ver a Dios porque él no está en el suelo él está arriba como dice el salmista levanto mis ojos a los montes levanto mis ojos a donde estás viendo tú a mí me sirvió muchísimo esa experiencia por eso la cuento porque nunca lo olvido porque yo lloraba y lloraba con amargura porque me cayó una gran tormenta y yo le decía a Dios por qué me pasaban esas cosas y ahora a mis 39 años le puedo decir por qué porque yo no lo estaba viendo a él como muchos de nosotros no tienes lo que tengas trabajo si no es cosa la cosa es difícil las cosas son complicadas en esta situación pero no dice su palabra que no he visto justo que mendigue pan no ha leído usted eso estamos viendo a Dios hermano o estamos viendo el horóscopo estamos viendo al Señor o estamos viendo lo que no es estamos viendo el pecado y no dice aquí la palabra que él sufrió la cruz y que hizo Jesús en la cruz tirar besitos ahí lo clavaron a usted clavaron a mí ahí está tu pecado si su palabra el llamado a ser discípulo es completo pero viendo para abajo o como las abuelitas yo recuerdo las pláticas antes de las abuelitas ay que fregado está ay que difícil está y viene peor tan chulas tan bellas nuestras abuelas amamos a nuestras abuelas amémoslas sí pero ese lenguaje no lo copie ame a su abuelita abrásela y con su testimonio enséñele que no está fregado no está difícil no, no, no con viendo a Jesús es menos difícil ¿por qué? porque hay esperanza y si no ¿para qué lo va siguiendo? pues y yo ¿para qué me voy a venir a parar aquí este domingo si le voy a hablar de Jesús y Jesús lo que quiere como dicen ahí me contaron el otro día rifan una paleada y usted se la gana no lo siga no sirve no sirve seguirlo pero seguir a Jesús hace las cosas menos difíciles seguir a Jesús seguir al maestro hace las cosas más llevaderas vale la pena él cambia la vida yo le puedo decir él me ha cambiado la vida yo no soy ese hombre que caminaba viendo hacia el suelo me di cuenta que tenía que ver a Jesucristo y a veces Dios nos permite llegar al fondo nos permite llegar al límite a donde usted incluso reniega de su vida como Pedro a veces es necesario llegar al fondo ¿por qué? porque Dios lo tiene que conocer a usted como usted es porque usted al grupo llega con el pecho inflado creyéndose la gran cosa cuando usted lo que es es lo que está ahí viéndome detrás de esta pantalla un hombre una mujer con unos problemas interiores bien serios pero que Dios te está diciendo esta mañana yo soy el modelo a mí tenés que seguirme a mí no me vas a apantallar con tus cosas yo sé lo que andas haciendo yo sé y te estoy viendo pero tu mirada no está en mí a mí mírame yo tengo la solución a mí me tenés que seguir no, no, no no es el dinero no, no es el amigo que te va a dar trabajo no, no, no no es el que te está ofreciendo el negocio no, no es las dos mujeres las tres mujeres no hermano no es lo que usted hace mire a Jesús no lo está viendo ¿por qué? porque la iglesia los discípulos hemos estado ocupados jugando a ser iglesia si la iglesia estuviera viendo a Jesús no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo pero gloria a Dios que la iglesia está comenzando a entender y los que estaban dormidos los gigantes dormidos se están despertando para llevar evangelio de verdad la iglesia de hoy de este día de este domingo le guste a quien no le guste es la iglesia de los discípulos que siguen a Jesucristo quítele el nombre quítele el andar no, es que aquí celebramos este rito no, no, no es que aquí celebramos de esta manera no, no es que aquí celebramos tal día hermano con todo respeto y amor en Cristo Jesús eso al día de hoy nos dimos cuenta no nos ha servido para nada sigamos a Jesucristo preocupémonos por nuestros hermanos démosle testimonio a nuestros hermanos hermanos si a mí me aflige que los cristianos más le caemos a la gente hay gente que nos acusa del lenguaje de odio no hermano y nos acusan por nuestras acciones por lo que ven en nosotros Jesús trae la solución ¿a dónde está su mirada? ¿a dónde está la mirada suya? ¿está viendo usted a Jesús? Él tiene una respuesta Él quiere Él te está viendo Él solo quiere que lo vuelvas a ver ¿sabe por qué mi hermano? y aquí nos vamos a poner quizás como usted algún día ha conocido el amor o lo va a conocer pero verdad que qué precioso es ver a la a la persona que a uno le gusta hasta cosquillas se siente ¿verdad? los hombres puedo hablar porque yo soy hombre ¿verdad? cuando yo veía a mi esposa ¿qué decía yo? yo la miraba y me hacía así como el desentendido para que ella no se diera cuenta que yo la miraba porque me gusta me gustaba me gusta me encanta verla me enamoré de ella ¿sí? uno hace todo y se inventa cualquier excusa para verla solo para verla todo esfuerzo se paga con que te vio ah pero me vio y si te dice una palabra caes igual es Jesús 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 no le interesa lo que usted ha hecho es que lastimosamente la iglesia nos enseñó que Jesús está con un gran garrote si a Jesús le caen mal nuestros pecados a Jesús no le gusta el pecado pero Él lo ama a usted Jesús lo está viendo para entrar en un contacto pues el contacto visual si hermano hermana cuando uno mira por eso le puse un ejemplo yo cuando miro pongamos otro ejemplo cuando usted mira a un hijo y lo mira triste y le dice perdóname me equivoqué y se lo dice en una voz baja en una voz que acepta que se equivocó y te mira en los ojos con los ojos llenos de lágrimas ¿qué sale de tu corazón cuando esa miradita te dice perdóname? ¿reclamos? así es Dios Dios también te mira y te dice tanto tiempo puedo hablar por mí tanto tiempo Roberto yo te llevo viendo tanto tiempo porque lo único que he querido hacer contigo es cambiar tu vida darle sentido que seas feliz que me sigas que me conozcas mira he querido tomarte de la mano y enseñarte que este camino es el que tú has deseado toda tu vida pero durante tantos años te he visto y tú has visto para otro lado hoy puede ser el día discípulo vuelva a ver a Jesús Jesús ya hizo todo aquí dice su palabra que él es el autor de nuestra fe sufrió la cruz está sentado a la diestra de Dios y él sufrió la contradicción de nosotros él sufrió aquí dice que sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo él sufrió de nuestro desprecio él sufrió todo por nosotros él ya lo hizo vale la pena poner los ojos en él ¿a dónde están nuestros ojos? para poder terminar este tema quiero también preguntarle ¿ha valido la pena el día de hoy a donde usted puso sus ojos? porque antes de leer este versículo que quiero leerle quiero también brevemente poner algunos escenarios usted puso sus ojos en un hombre hermana ¿cómo está usted ahora? ¿divorciada? ¿madre soltera? ¿madres héroes solteras? hermano creíste en la palabra de un amigo que te estaba llevando por caminos que no eran y te lo advirtieron ¿cuántos años de cárcel te tocó pagar? ¿cuántas deudas tienes ahora por eso? ¿cuántos enemigos? ¿dónde estuvieron tus ojos? ¿dónde puso usted mi hermano mi hermana a sus ojos el día de ayer que ahora te tienen la vista hacia abajo donde ver a Jesucristo no es una opción sin embargo Cristo te está viendo Dios Jesús no ha apartado la mirada de usted Él tiene su mirada en usted ¿y qué dice el salmista? dice el salmo 94 9 es que el que creó los ojos no ha de ver si Dios no es ciego el día que yo estaba cometiendo mi maldad Él me vio y se me quedó viendo tal vez dijo Dios me vuelve a ver y se arrepiente ¿cuántos años llevas de haber hecho lo que has hecho y todavía seguir viendo para el suelo cuando hay una mirada que te está esperando para que lo sigas ese es el discipulado ese es el discipulado que nos va a llevar a dar respuestas una mirada fija en Jesús hoy que estamos en este tiempo de pandemia yo estaba hablando con un amigo y me decía casualmente me decía yo me fortalezco mucho con este con este versículo el que ahora estoy leyendo de Hebreos 12 12 2 puestos los ojos en Jesús ¿por qué mi hermano? porque las cosas más difíciles los momentos más amargos los momentos más incomprensibles dolorosos solamente pueden ser sobrellevados cuando uno tiene la mirada fija en Jesús porque si uno va viendo a Jesús uno sabe detrás de quién va a veces Dios es incomprensible a veces Dios no se entiende a veces Dios es extraño sí pero vale la pena seguirlo Jesús te está viendo Él quiere que usted lo vuelva a ver discípulo ¿por qué? porque tenemos que reproducirlo ¿qué estoy reproduciendo yo ahora? con esto vamos a sentar el tema y terminarlo ¿qué es lo que yo reproduzco? entonces mira hermano si yo vuelvo a ver a Jesús y mi mirada está con Él entonces es más fácil que cuando mi hermano me ofenda y me voy a enojar con Él tal vez una de mi semana me van a dar ganas de agarrarlo del pelo porque a usted también le dan ganas sí no hay que escondernos pero cuando Él venga y me pida perdón como yo lo estoy viendo a Él yo voy a tener reacciones de Jesús y voy a decir sí, sí, tiene razón yo también me equivoqué cuando Jesús está en medio en una relación es más fácil si es que lo que pasa es que también nos han vendido que somos los arcángeles ¿verdad? ya les he contado que es lo más famoso para Miguel Gabriel y Rafael ¿verdad? entonces no sé cuál de los tres se va a apuntar a usted pero Dios no ha creado arcángeles Dios únicamente lo único que quiere es crear una relación con usted entonces Dios no espera de usted actos angélicos Dios lo que espera de usted son actos humanos actos como ustedes si de usted se enoja vuélvalo a ver si usted tiene la tendencia de una debilidad vuélvalo a ver es que no es malo sentir debilidad no es malo sentir que uno se cae incluso si desafortunadamente nos caemos no es malo desde el suelo volver a ver a Jesús es peor ver de la caída a que me voy a condenar aunque sea desde el suelo hermano aunque sea comiéndose la cosa más asquerosa del pecado aunque sea de reojo en el suelo hermano es mejor volver a ver a Jesús porque el seguimiento es eso yo sigo a Jesús cuando estoy contento yo sigo a Jesús cuando estoy enojado yo sigo a Jesús cuando estoy triste yo no sigo a Jesús solo cuando ando alegre por tanto en el grupo no mienta no invente no llegue al grupo a decir que anda en victoria cuando usted lo que anda es triste no discípulo sea sincero dígale a su otro hermano discípulo estoy triste porque tu hermano discípulo te va a volver la mirada de Jesús no es malo sentirse triste no es malo sentirse que usted ha fallado has pecado no es malo y decirle a tu hermano pequé le fallé al maestro volvamos la mirada a Jesús creo que la iglesia tiene la gran oportunidad de reinventarse de renovarse y de cambiar algunas actitudes hermano no cuidemos los ritos no cuidemos la ley no cuidemos no cuidemos las imposiciones de poco nos han servido hermano más bien cuidemos lo que deberíamos o debimos haber cuidado por muchísimo tiempo en nuestra relación con Dios Jesús vino a ofrecerle al hombre libertad Jesús vino a ofrecerle al hombre una relación y hoy se la da quiero terminar leyendo el evangelio de Juan 15 8 y que nos dice el evangelio de Juan el evangelio de Juan 15 8 en esto he glorificado mi padre en que ustedes den mucho fruto y sean mis discípulos que fruto estamos dando el seguimiento tiene que dar un fruto y el padre se siente glorificado si usted es su discípulo el padre siente gloria que es gloria de Dios papá Dios se siente contento cuando usted lo mira a usted si usted que ha sido revolcado por el pecado y que hoy va a tomar una decisión de seguirlo papá Dios se siente orgulloso con una sonrisa papá Dios no se siente feliz porque usted tiene un carro papá Dios no se siente feliz porque usted tiene un cargo en la iglesia no eso no te hace más no te hace menos papá Dios no se siente muy feliz porque usted es una persona que no tiene nada o que tiene mucho no a papá Dios le glorifica que usted lo siga y que usted tenga el título de discípulo usted está glorificando a Dios cuando usted da fruto y sigue a Jesucristo tenemos que cambiar iglesia tenemos que ser un cambio radical y aquí cuando uno se mete a seguir a Jesús y dice estas cosas también salen por ahí verdad los detractores los fariseos también ustedes son bienvenidos durante tantos años hemos enseñado a un montón de reglas que miren una pandemia nos tiró al suelo todos a todos miren como estamos el mundo está con una violencia con una desesperación el mundo está reaccionando el hombre no estaba acostumbrado a estar encerrado el hombre está la mujer los hombres están desesperados tienen violencia están buscando cualquier pretexto para explotarla porque no estamos viendo a Jesucristo la iglesia no enseñó a ver a Jesucristo la iglesia estaba contenta con tener un gran grupo de X número pero no nos dimos cuenta o no nos percatamos si eran discípulos yo no necesito un grupo de miles o de cientos o de pocos que solo me sean grupos yo necesito discípulos ¿por qué? porque eso es lo que glorifica a Jesús eso es lo que glorifica al Padre eso es lo que le da gloria por tanto ahora yo lo vuelvo a retar y le vuelvo a llamar en su soledad usted se está lamiendo las heridas usted está triste derrotado ¿cómo está? usted tiene que ser discípulo vuelva a ver a Jesús él te está viendo sí aunque usted no lo crea y esto no es romanticismo hermano no él lo está viendo y está esperando que usted lo vea ese es el momento donde tu vida va a cambiar pues vamos a ver a Jesús vale la pena porque cuando lleguemos al grupo cuando estemos otra vez en grupo ya no vamos a ser un hombre ya no vamos a ser un bulto ya no vamos a ser unos celebradores de ritos vacíos no no nuestra vida va a ser una celebración ¿sí? nosotros vamos a ser como Pedro la gente va a ver y va a decir no si es que este hermano habla y es que aunque esté enojado este hombre tiene a Dios así quiero que Dios hable de usted así que así queremos que hable aunque cometa los errores que cometa hermano si aquí no hay nadie que no tenga de qué arrepentirse sin embargo recuerde la gloria del Padre es que usted sea discípulo no que sea parte del ministerio tal no que sea parte o que tenga el privilegio de hacer tal servicio no a Dios eso no le interesa si no no le interesa a Dios ¿sabe que le interesa a Dios? que usted sea discípulo en su casa con su familia con sus hijos con su esposa en el trabajo con los amigos acá en todos lados está siendo discípulo se te nota la luz no si es momento de ver a Jesús para donde has estado viendo y con esto quiero terminar el problema es que a veces también hemos llegado a las iglesias a escuchar el mensaje de Dios y cuando Dios te ha soltado una mirada que te está viendo ¿saben que hemos hecho nosotros al día de hoy? con vos contigo hemos vuelto para otro lado gracias a Dios que esta mañana probablemente usted está solo en su casa a ti te está cayendo si a usted lo están viendo ahí que está Dios te está mirando tome una decisión Dios quiere verte Dios quiere estar con usted está listo vuelve a ver a Jesús te lo dice alguien que si le cambió la vida a Jesús hermano yo tal vez no he vivido lo que usted ha vivido pero a mí donde me sacó Dios puedo decirte cuando yo lo volví a ver a él fue cuando realmente me di cuenta que yo le interesaba y yo lo sigo a él en mi casa a veces pueden preguntar mándenme correo pregúntese ande y me ven a calle yo me pongo a leer esta bendita palabra me pongo a leer y yo me quedo tiempos y tiempos y me encanta cierro los ojos y platico con él y platico yo no me aburro platicando con él desarrollé una relación con él vuelvo a ver yo no le vengo aquí a mentir yo aquí vengo a predicarle palabra de Dios y te lo estoy diciendo hasta el corazón está listo te invito puestos los ojos en Jesús y mire que no hemos sufrido lo que dice la última parte nosotros no hemos sufrido con sangre nosotros lo único que hemos hecho es aceptar esa sangre ¿verdad? nosotros no hemos sufrido hay países hay lugares yo tengo amigos que están en medio oriente que sí pues han vivido sus cosas pero nosotros no oramos por ellos pedimos a Dios por ellos por estos hombres por estas mujeres que están en esos lugares donde solo mencionar el nombre de Jesús puede costar la vida pero nosotros la gran mayoría no solo hemos recibido su sangre solo hemos recibido su perdón entonces yo le invito su mirada y quiero decir una frase para ponerme a orar Dios tiene puestos fijos sus ojos en usted por tanto le repito la palabra de la carta a los hebreos puestos los ojos en Jesús el consumador de la fe es como esto y usted va a lograr lo que anda buscando oremosle al Señor Señor en esta mañana de domingo quiero agradecerte tus ojos me miran Señor tu mirada fija me mira esos ojos ardientes Señor esos ojos que me aman esa mirada que me mira Señor porque me ama a mí de manera personal a mí no me ama no ama al bulto no ama al grupo no no me ama a mí sí Señor tú amas a todos definitivamente pero me amas a mí de manera personal tú miras cuando tú miras un grupo Señor tú no miras mucha gente tú miras individuos tú miras discípulos tú me miras a mí me conoces por mi nombre me conoces por lo que he vivido me conoces porque tengo una relación contigo me conoces porque te importo porque yo soy importante para ti porque me has enseñado Señor y me has demostrado que el que está a la par mía es igual de importante como yo lo soy para ti por eso Señor esta mañana yo te pido quiero desarrollar una relación contigo quiero tener mi vista mis ojos puesto en ti Señor yo quiero ser como el enamorado quiero deslumbrarme por ti quiero verte a ti Señor quiero que mis ojos vuelvan a verte a ti para que esa mirada Señor a pesar de lo que yo pueda vivir o esté haciendo me lleve a ver un modelo que yo pueda reproducir y ese es el modelo de Jesucristo Señor yo te doy gracias por esta palabra que esta palabra verdaderamente traiga mi vida respuesta Señor mi vida está Señor cuestionada delante de ti mi vida está destrozada mi vida está rota mi vida no anda bien pero yo quiero hacer las paces contigo Señor yo quiero volver mi mirada a ti avergonzado tal vez Señor avergonzada por las cosas que he hecho que he estado viviendo que he estado cometiendo sin embargo Dios tu palabra tu palabra Señor me invita a volverte a ver y yo quiero volverte a ver tus ojos Señor yo ahora los miro como una respuesta tu mirada Señor como el salmista levanto mis ojos a los montes yo voy a levantar esos ojos yo me quiero topar con tus ojos Señor que me miran para entrar hoy no mañana no pasado mañana no otro momento hoy en una relación contigo quiero ser tu discípulo Señor quiero seguirte me he dado cuenta que en mi soledad he sido alguien solo he sido eso alguien solo amargado que solamente depende de lo que le dicen tal vez no Señor yo también en mi soledad quiero llenarme de ti quiero tener una relación que sea vibrante quiero Señor por tanto demostrársela a mis hijos a mi esposa a mis amigos a mis compañeros de trabajo que esta cara seria Señor esta cara triste esta cara amargada esta cara que le duele el pecado Señor sea transformada por una cara que vuelve a ver a su maestro y que trata de imitarlo porque si pecado ha habido el perdón tú eres el que me lo ha dado Señor igualmente quiero pedirte Señor por todos nuestros enfermos pedirte por esta pandemia Señor tráenos una cura Señor dale la inteligencia a quien se la quiera dar Señor pero trae una cura Señor yo creo que la iglesia ha entendido que te ha fallado en alguna medida no te hemos amado como debimos amarte no te hemos seguido como debíamos haberte seguido pero ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia en medio de esta situación también de violencia en esta situación Señor que sea despertados el mundo Señor solo busca pretextos la violencia Señor no resuelve la violencia lo que va a resolver la violencia es cuando tu iglesia de muchos discípulos salga a la calle y contagia a los demás de ser discípulos cuando le digamos al hermano a la hermana al que está en violencia al que está en pecado al que está mal y nos pregunte y tú quisiste para que tu vida fuera diferente hay unos ojos que te están mirando vuélvelo a saber esa es la respuesta de tu vida síguelo a él esa es la respuesta esa es la respuesta Señor por tanto Dios te pido ten misericordia de aquel de aquellos que hoy están tomando una decisión y te pido Señor que la luz de Cristo esté con nosotros y brille en nuestros rostros ahora y siempre te lo pido Señor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén que Dios me los bendiga que Dios les dé su gracia quiero animarlos hermanos vuelva a ver a Dios vuelva su mirada a Jesús vale la pena su vida va a ser diferente se lo puedo asegurar y lo único que le puedo terminar diciendo es no importa hermano como tu rostro insista ver hacia abajo Jesús y su mirada es un ánimo que te levanta la cara te levanta verlo y eso eso es lo que vuelve un discípulo usted puede venir molido por las cosas de atrás pero la mirada de Jesús esa es la que te levanta y no solo levanta tu rostro te levanta la autoestima te levanta todo y eso es lo que el mundo necesita ver hombres caídos mujeres caídas de ayer y que hoy están con la cara levantada eso es lo que va a levantar esos son los discípulos que Dios los bendiga un abrazo se despide de ustedes Roberto Vega Dios los bendiga Dios los bendiga